Con reminiscencias del antiguo estilo, las dos principales calles viejas de Zhaotun en Nantou llamadas Hepin y Zhongshan son de gran atractivo. En la ocupación japonesa funcionaba una estación de ferrocarril y las casas de Zhaotun todavía tienen un estilo barroco, haciendo aún más especial el aspecto visual de estas calles viejas. Recorriendo las calles se puede ver un puesto de venta callejera de fideos, un local que tiene más de 50 años de historia. Además, hay una tienda de venta de hielo raspado con frutas que ha sido administrado por tres generaciones. En Zhaotun el visitante puede recorrer sus calles y conocer su historia, comer y beber algo delicioso y también hacer compras. Y si bien todas las calles son pintorescas, las principales nombradas han sido las primeras en desarrollarse. En ambas se pueden ver casas del estilo barroco y casas antiguas de ladrillo rojo, características de la época colonial japonesa. Sobre la calle Hepin hay una casa de estilo barroco que solía ser una clínica. El propietario, actual de apellido Li, cuenta que su local funciona desde 1990. Li enfatizó que la fachada es casi idéntica a la original, cuando se estableció la República China, aunque los ladrillos originales eran rojos. Otra casa vieja que en la actualidad funciona como un almacén tradicional, su propietaria Lai dijo que siempre funcionó como tal y que fue su padre quien la inauguró en la época de la ocupación japonesa. Siempre vendieron artículos de primera necesidad. En la calle Chongzhan se ve un destacado puesto de fideos con algunas mesas y sillas, que además de ser famoso por sus fideos, también sirve un huevo de té de sabor único. Combinación que eligen diariamente los lugareños para disfrutar como desayuno. Su actual propietario expresó que el éxito de sus fideos se basan en las almejas que le agrega. Al no estar pasadas por harina, su sabor penetra en la sopa, haciendo que la gente lo siga eligiendo después de 50 años.